César Torres, quien tiene una amplia experiencia como entrenador, dirigió a Jaguares de Córdoba, Cortuloa, Centauros, Universitario de Popayán, Deportes Quindío y Alianza Petrolera en el año 2019. Ese año logró clasificar al equipo de los cuadrangulares semifinales. El último club en el que militó fue en Bogotá Fútbol Club, con el que compitió en el primer semestre del año. Feliz, feliz de regresar a esta institución que la considero mi casa, que me dio una gran oportunidad y que hoy volvemos a estar en comunicación, en presente, en sueños, en ilusiones y Dios permita que todos los objetivos que nos hemos propuesto se consigan. Las mejores, las mejores. El equipo viene por un buen momento. El equipo viene a hacer una extraordinaria campaña. Estuvo a minutos, vino a final. El cuerpo técnico en cabeza del profesor Boer dejó una huella y bueno, vamos sobre esa base que él deja y poner nuestro estilo, nuestra manera y prolongar esos buenos momentos de la institución. Junto a César Torres estará el exfutbolista Henry Rojas, quien asumirá el rol de asistente técnico. Rojas ha tenido experiencia en los banquillos al haber trabajado en Argentina con el Club Rosario Central y el Atlético Tucumán. Vamos a buscar en cada entrenamiento y en cada competencia conseguir puntos que nos den esa primera clasificación a un torno internacional. Bien, bien, muy buena actitud, muy receptivos con la dinámica y la intensidad que normalmente uno los veía en competencia y muy dispuestos a prepararnos bien en este tiempo que tenemos para inicio de la liga. Por otro lado, Cristian Juliao será el preparador físico y Jason Galvis fue nombrado como analista táctico, según informó la Máquina Amarilla en un comunicado de prensa. Tengo el bonito recuerdo de haber hecho ya historia en la institución, de haber aportado mi granito de arena en el 2012 cuando ascendimos a primera categoría. Y ahorita tengo la gran ilusión de seguir construyendo historia y que podamos estar en una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana para el año 2024. Y ese sueño nadie nos lo va a quitar y vamos a luchar y vamos a trabajar. Estamos contentos con el grupo, un grupo humilde, un grupo noble, un grupo honesto, que quiere trabajar siempre pensando en el desarrollo de la institución. Los aficionados de la Alianza Petrolera esperan que César Torres pueda repetir la buena actuación que tuvo con el equipo en su primera etapa, en la que emocionó a los hinchas con un plantel que fue la revelación de ese torneo.